¿Por qué? Porque siempre viví oprimida, ¿sabes? Mira, a la edad de 14 años me encontró mi hermano con una compañera de escuela. ¿Tu hermano que incluso es cuatro años menor que tú? Sí, efectivamente. ¿Carlos se llama? Carlos, mi hermano Carlos. Sí. ¿Y desde ahí decidiste tú callar? Ah, pero es que aquí viene una secuela. ¿Por qué decidí callar? Porque me violaba, me golpeaba. ¿Quién? Mi hermano. Pero tu hermano mayor. Sí, pero Carlos es el que siempre me golpeaba. No me podía ver con ninguna mujer. ¿Tu hermano te golpeaba? ¿Y tus papás qué hacían? Nada, incluso mi mamá lo sabe. ¿Era para corregirte, era para ayudarte, para quitarte esa enfermedad? ¿Sabes por qué? Espérame, espérame, espérame. ¿Tu mamá desde hace tiempo sabe? Sí, sabe. Incluso me llevaba al doctor porque dice ella que es una enfermedad lo que tengo, nada más. Si tienes una enfermedad, estás mal. No, no es una enfermedad, Martín.